Me enamoro de ti, baby Me enamoro de ti, baby Todo es mejor, si estoy contigo, todo te quiero Todo es mejor, si estoy contigo, todo te quiero Quiero que sepas quien soy y dejar mi huella en tu cuerpo En tu cuerpo Tú eres una tentación, tú eres lo que yo más deseo Y por eso, siempre que te beso Me enamoro más de ti, me enamoro más de ti Siempre que te beso Me enamoro más de ti, me enamoro más de ti Todo es mejor Cuando se juntan dos alientos Hey ma, cuando te veo no puedo, yo me desespero Si tú me veas, yo me atrevo Quiero que sepas quien soy y dejar mi huella en tu cuerpo En tu cuerpo Tú eres una tentación, tú eres lo que yo más deseo Y por eso Siempre que te beso Me enamoro más de ti, me enamoro más de ti Y por eso, siempre que te beso Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Me enamoro de ti, baby Vámonos Tu beso, me enamoro de tu beso Del suelo hasta el cielo Me llevan tus besos En todo lo que quiero Tu beso, me enamoro de tu beso El mundo contigo es más bello El mundo contigo es un sueño Pero despierto Tu beso, me enamoro de tu beso Yo sé que te vuelves loca Cuando tú sientes la conga Suéltate, bebé Suéltate, bebé Cuando tú bailas como tú bailas Me enamoro más de ti Y con esa miradita bonita Me enamoro más Ponte jibarita, jibarita Yo soy de la animalita Tú sabes dónde está el sabor Tú tienes, tú lo tengo, yo Let's go Come on Come on Yeah, that's right Go, city, baby Música Música Me enamoro de ti baby Música 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 Quiero que sepas quien soy y dejar mi huella en tu cuerpo, en tu cuerpo Música 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 Música